Un arte marcial que no provoca lesiones y apto para que puedan realizarlo personas con discapacidad. Esta nueva modalidad deportiva se llama SLOC, Sistema de Luchas Orientales en Competición, y ha sido creada por este granadino. Se ha hecho un elemento no lesivo, el cual nos permite hacer una competición sin daño alguno. Un deporte totalmente válido para cualquier arte marcial que nos estamos creando si hace unos daños. Entre los practicantes de este nuevo deporte encontramos a Moisés, con discapacidad visual, y también a Álvaro, que tiene una discapacidad auditiva. Lo bueno que tiene este deporte es la plena inclusión. La movilidad, la reacción, en fin, varias cosas que me parecían interesantes. Ayuda a mucha gente a comunicaciones, no hay mucha agresividad, como en algunos deportes que he visto, muy dinámico. Roberto trabaja en un centro de educación especial y señala que entre las ventajas para este colectivo está la liberación de energía de forma controlada y sin riesgos de lesiones ni dolor. Por medio del SLOC, el elemento con el que golpean, se puede proyectar la agresividad o la impulsividad que algunas veces tenemos dentro. Su práctica también puede mejorar la coordinación dinámica y espacial del cuerpo y fomenta el trabajo de los reflejos. A nivel del conocimiento del esquema corporal, del conocimiento de la velocidad de respuesta que emite, indudablemente como el resto de las artes marciales también se hace en equipo y fomenta esos valores de equipo, mejora las relaciones sociales. Con el SLOC deben golpear al adversario en el tronco o la cabeza, pero además del combate introduce acciones de velocidad, acrobacia y creatividad, como este ejercicio con luces que practica Ainhoa, una chica con síndrome de Down. ¡Gracias!